Continuamos con las distintas ediciones del curso de manipulación de alimentos y en esta oportunidad, en lo que es Zona Sur, vamos a estar dictándolo en el Centro Comunitario de Mar de Ojo Norte, en Zona Centro en el Parador Municipal, como lo venimos haciendo, y en la localidad de San Clemente, en el Centro Comunitario del Barrio San Martín. Tenemos mucha demanda en ese sentido, y como detalle contamos que en el de Santa Teresita, por ejemplo, ya está totalmente ocupado el cupo, justamente, del curso. Así que, sí, continúa la gran demanda y seguramente va a ir en aumento a medida que nos acercamos al verano. Seguimos con la misma tónica de la inscripción previa, dirigiéndose a los lugares donde se dicta el curso, salvo, en el caso que se dicta acá en Santa Teresita, que la inscripción la hacemos acá en la Municipalidad, en la Oficina de Promoción de la Salud. Tener domicilio en la costa, y en el transcurso del dictado, si solicitamos una fotocopia del documento, que va a ir anexado al examen que se realiza, que se toma al finalizar, para poder, justamente, certificar el curso. La capacitación consta de tres jornadas, con un total de 15 horas cátedras, que se suman con la participación, la asistencia a las tres clases, más alguna actividad práctica que siempre la docente establece, y la evaluación final. La libreta sanitaria, cuando es por primera vez, se tramita en la Oficina de Bromatología, con los requisitos que ellos establecen. Una vez que uno necesita actualizarla, que es al año, ahí uno de los requisitos exigibles es la certificación del curso de manipulación de alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!